¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A bailar contigo! ¡A bailar contigo! ¡Se me alegra la nota! ¡Quiero cantar contigo! ¡Quiero una bachata en fucuotas! ¡A soñar contigo! ¡En el mar las gaviotas! ¡Con tu piel de abrigo! ¡Quiero irte bachata en fucuotas! ¡Que ovolタres! Y llegó la hora de partir y decir sayonara con pocas ganas y una palomita se posó en mi ventana N modèle sin embargo ¡Ohio goza y más! ¡Va a bailar contigo! ¿A bailar? ¡Se me alegra la nota! ¡Quiero cantar contigo! Tengo, quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Sueños de arena en las olas. Besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas. Niña, cantando en Fukuoka. A bailar contigo, para bailar. Que me alegra la nota, quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. A soñar contigo. En el mar las gaviotas. Con tu piel de abrigo. En mi bachata en Fukuoka. Vamos con un artista que os aseguro que en este escenario tiene la misma buena energía que os va a llevar hasta casa. Nos trae la pócima secreta de la alegría y la felicidad para el año 2011 con su yerbatero, Juanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!